Soy Mireia y soy entrenadora de fútbol sala del equipo de educación. Pues empecé a entrenar en el equipo de educación en septiembre del año pasado, cuando empezó la temporada, y jugando fútbol llevo toda mi vida. Federada, dos años, pero cortada por problemas físicos, pero sí llevo toda mi vida haciendo fútbol. Sí, primero porque los chicos, cuando eres chico puedes entrar a partir de siete años o antes, hay escuelas de tecnificación desde los tres años o cuatro, y para ser mujer antes era a partir de los doce. No había equipos anteriores y creo que es una forma de discriminar al sexo femenino en el deporte. Y bueno, pero yo creo que ahora está en auge el fútbol femenino, sobre todo desde que la selección estuvo en el Mundial, y creo que más gente se ha apuntado a fútbol, tanto a nivel de universidades como por privado. Y las mujeres tienen mucho que hablar en el fútbol y se ha visto que tienen un gran nivel y que pueden hacer grandes cosas. No, al contrario, la gente se ha preocupado más por mí en el sentido de interesarse y les ha gustado más mi profesión. Sí, por supuesto. Como he dicho antes, las mujeres tienen mucho que hablar y mucha foca que callar, porque siempre se les ha dicho que somos inferiores a ellos, tanto a nivel de fútbol como cualquier otro deporte que sea de contacto. Y vamos, las mujeres tienen que estar ahí en alto nivel de fútbol. En la uni sí que está equiparado. A nivel nacional no lo está y creo que no llegaremos a verlo, pero en el resto del mundo, en los países más desarrollados que nosotros, sí que está equiparado. Pero vamos, no creo que aquí lo veamos. En la uni no, pero fuera así alguna vez algún comentario de es que eres una niña, es que una nenaza, no sé qué. En plan, ese tipo de comentarios. Pero es verdad que cuando eres chico y juegas al fútbol, cuando los de la grada pueden, que está mal hecho, pero cuando te insultan o te dicen, cabrón, pásala, no sé qué, pues se ve como algo normalizado. Pero en cuanto es una mujer la que juega y se reciben esos comentarios desde la grada, creo que es un choca aún más, porque te lo dice un hombre a una mujer y puede sonar mucho más chocante y sí que puede parecer como discriminatorio a todos esos comentarios, pero por el hecho de ser mujer, sí, algún tipo de emplendinaza o eres una débil, debilucha, pues es así. ¿Qué es el fútbol? Que tienen un gran equipo y siempre juegan a nivel nacional contra todas las universidades de España.